Música Hola que tal amigas y amigas de Youtube Bienvenidos a un nuevo capitulo de GTA San Andreas O San Andreas pues The Definitive Edition Es amante Vamos a ver en que nos quedamos A ver que pez A ver que onda Recuerden que ahorita estamos con 4 campañas Ya me acumulé de campaña Ya estoy hasta la madre No, no, no Nada más ando cagando Este necesito Necesito relajarme un poco Y terminar Yo creo que termino la de Halo Reach Que creo que es la que creo yo Bueno que es que no nos tomas la campaña Mira vamos con César Vialpando Ándale Este Sweet Te voy a tomar este prestado Tu coche No te estoy pidiendo permiso No me estoy avisando Si no te gusta chingas a tu madre Ya estamos a 4 seguidores De cumplir la meta Estamos bien cerquita Espero Que pronto la podamos alcanzar Y seguir creciendo Seguir creciendo La neta Estaría super chingón Saben que aquí nos gusta Hacer una buena comunidad Y demás Ay cabrón Me picó una pinche mosca A la madre Y como dicen en México Aquí primero disparan Y después preguntan Algún día vamos a jugar Con trucos Yo en todas las versiones Que he jugado en GTA Siempre he puesto trucos Siempre Y la neta Esta no va a ser La excepción Ah me echaron una llanta Hijo de su madre Pendejo Vamos para acá No no es acá Ah miren Vamos a aprovechar A rayar esta parte Por acá Ay hijo de Pinche madre Pinches moscas puleros Güey Este es de los aztecas Vale más De quien sea Necesito un coche Si ¿Este está bien? Y esos güeyes Oye no mames ¿Qué pedo? A huevo Hey CJ You made it Almost to finish Hey Carl Hey baby Nice ride man That's no carrucha You sure you want to risk that baby? Yeah I'm sure How much they talking about It's artcast You're a pink slip in the pot Con San Jose Then you pull up and race First pass the post wins Con chota sin chota Ok for sure I'm down Hey watch a CJ These boys Don't like to lose Eh Yeah Follow me to the race dude Perdón no me escuchaban güey Ya 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 Perdón Nada eso es que me pico en mi nariz Es mi culero Vieron Para problemas Soluciones güey Un low rider Y vimos uno Y ya está Listo güey Porque este ojete No nos presta el suyo güey Si quiere ganar Está el cuñado Pero Con esas mamadas Nel güey Sale Ah también Va a competir Este güey Agua Se güey Yo no perdono a nadie Nada más te lo Te lo advierto güey Aunque ahí esté mi hermana Me vale madres Jeje Oh la madre Woo No conozco el freno Literalmente No conozco el freno Ayúdenme A la madre Órale perra Jejeje Vamos 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 Ay cabrón No mames A la madre ¿Puedo correr para acá? Aquí no me marcan a los Los que tengo detrás güey No me los marcan Siento que la cámara está muy atrás güey Chingas a tu madre Es que siento que la cámara se puso muy atrás güey Me lleva el huevo izquierdo Quítate Ah subieron eso como esquivé a esa cabrona O sea también sigue caminando lento Después de que está escuchando como Vengo a toda madre Se queda así como de No hay pedo Voy a caminar lento Jejeje No mames Eres un pendejo No mames cabrón ¿Por qué te mueves así? Dale ¿Gané? Si gané A huevo que gané La madre güey No me detuvieron güey Nada más mil güey Bueno Ay qué pedo No mames Vengas a tu madre güey Vamos con el OG Aprovechando que estamos cerca Vamos con el OG Lock Sus misiones son muy Muy cagadas Sinceramente Pero están chingaladas Ahora no me gusta Dale, ándale No me gusta como se conduce esta madre güey O sea sí gira chido Pero siento que se levanta mucho La madre güey ¿Dante? 22 y las 6 Lleva el huevo ¿Qué hacemos mientras amigos? Ah, 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 ah Vamos a hacer ejercicio ¿Verdad? Vamos a hacer ejercicio Para ponerlo en malas Porque de todas maneras Si lo vamos a utilizar güey En algún momento De a huevo güey ¡Da madre! No sé cómo gané la carrera De puro pinche milagro Ahorita que me acuerdo Se me hacía una mamada En este juego Que cuando le vean a Carl Le tenían que hablar Abajo del coche güey Cuando estaba Fuera del coche No mientras esté en el coche Siempre güey Siempre, siempre, siempre Ok Acá Acá Ok Lleva la pito pichingada Me lleva todo Porque estar viendo Ah, me picó mi pierna Me picó mi pierna Ah, ah, ah Ah, su pincha madre Me picó mi pierna Mi huevo izquierdo Dijo que entre las 22 y 6 Ok Hace un rato Un poco de cardio Y demás ¿No? Vamos a acercar de acá Acá Aquí A ver Nivel 3 Para empezar a correr Presiona Repetidamente A Va Para cambiar Para cambiar el nivel Presiona Distancia Distancia 370 Kilómetros ¿No? No, kilómetros No Resistencia No, puedes correr Nadar Y perder Les digo que en algún punto Necesitamos este Mucho la resistencia Para una misión Que tenemos que nadar A ver ¿Ven que me acuerdo? ¿Ven que me acuerdo? ¿Ven? Hasta que se canse O hasta que yo me canse Yo me canse A la madre Yo me canse Me acuerdo que si la soltabas Te dabas un madrazo Estarías volando Con la pinche Caminadora Bueno Fuera de la caminadora Lo bueno es que Cuando yo voy al gimnasio No hay caminadoras Porque en el que voy Pues No hay Que yo soy pobre Soy muy humilde Es más Yo corro Salí Eso me parece Excelente Ay cabrón Me empezó a dormir A dormir el dedito Les digo que había trucos Hasta para eso Para eso No manches Yo no tenía su hojita De trucos En Así Para Para ver que pedo Yo si la tenía Un chingo Así de A XY Izquierda Derecha Arriba Abajo Todo eso Yo si la tenía Había uno Que nunca funcionaba Que no me acuerdo Cuál era No A lo mejor Si la escribí mal O no No me acuerdo Que era Era por eso Pero Si tenía mi hojita Dele Subí de nivel A la madre Vale Vale Aguas 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 Vamos a llegar A 5000 Y ya Chicago Y se va A su madre A su madre Si se puede Si se puede Hijo de tu chita Sale Cancela Ya mejoramos mucho La resistencia Aceptar No ponte mamado Cámara Ya dijiste Hijo de tu chingada Madre Vamos con 18 kilogramos Es un chingo Ok Eso es todo Todo lo que dio Carl Hoy El día de hoy Ufa Ya estás Ya estás poniendo Mamey al CJ La neta Hace falta Hace falta Hace falta mi buen Daciel La neta Pero Ya se cansó Ahora no sé qué hacer Necesito conseguir dinero ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Este ¿Una carrerita? No, pero esta no No quiero robar coches Chino Ni siquiera sé dónde era O más bien No me acuerdo Dónde era Estos son tatuajes Leyenda O.G. Love Pain Spray Guarida Por primera de venta Carrera Vamos a esta carrera A ver qué Es que necesitamos Varos ¿Hay trucos en la versión Del Game Pass? La neta No sé Pero Lo voy a investigar Y si Y lo voy a probar La neta Voy a hacer otra partida No más para checar Eso Fantas Sería cabrón Saber qué onda Saca adentro A ver Vamos a ver Qué pedo que sale Tu habilidad de manejo Es muy baja Mta madre Ya no me dejan hacer Nada Güey Qué hago Ni siquiera me acuerdo Dónde era para Hortar casas Era por acá cerca Pero ni me acuerdo Bien por dónde Ay chico Ni pedo Ni pedo No te hice nada Pinche exagerada Ni te toqué tantito Sí Fíjate que Ahorita me estoy preguntando Lo mismo Habrá trucos En la versión De Game Pass Es más En la versión De Xbox Series En la nueva Era lo más característico De GTA San Andrés Bueno De todos los GTA La neta Porque en el 5 Sí hay trucos Bueno No sé Ahorita Si en el Series Series Hay O sea La versión Del Series 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 Pero En la del One Y Xbox 360 Sí había La madre Ah Quieren jugar Me lleva La pito Fichingada Güey Madre Madre Güey Es que No se me ocurre Otra cosa Ni siquiera No mames Ah Corre Puta No mames ¿Dónde me vine A meter Ah Corre 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 Vete al monte Súbete al monte No mames Que hice Güey No debía Haber hecho eso Güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya lo vi Ya lo vi Ahí vi Algo A lo mejor Solo era Unas gráficas Mal cargadas No mames Que hice Que hice Vale Aquí me voy a quedar Listo Ya Hay peligro Por Por El momento No mames No me maté Creo que ni me bajé La vida Este güey Se hizo inmortal Madre Es una ancianita Pasó de reata Yo también Es que no me acuerdo Güey No me acuerdo Donde se Se podía Conseguir más Money Güey Porque si Necesito el chido Podría ser Este Conseguir un taxi Y hacer una misión De taxi Güey Montar los taxis Voy a buscar un taxi Cámara Ahí les va La yonga A la madre Ese güey Ay No mames Güey Quiero conseguir Dinero Nada más Déjame en paz Aunque te estuviera Haciendo algo A ti güey Ahí viene uno Ah no No mames Bueno ya van a dar Las 22 Pero aún así Necesito conseguir Dinero ¿Eh? Estamos de acuerdo Tú sabes a lo que Me refiero ¿Eh? Un poco de acción Stage 25 ¿No estoy de grabación? Tele Global Television Este no lo había visto Aquí hay un taxi Ay Ay Dios Voy 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 Busca un pasajero A la madre Destino Hamburger Shot Ok Ahorita lo bueno Es que tengo esto Mácalo Márcalo Márcalo Me lleva el huevo Bueno Espero que me sirve No mames No te llegamos ¿Han visto la película De Smoky? Donde un güey Este recoge Bueno es el No olviden Es el chofer De el Casi un James Bond Con un traje mamadísimo Así mira Sin chocar Ni nada Y en chinga BAM 38 A la madre Te vas a quedar Pobre Vale 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 Ok Vamos bien Terminamos esta Y ya la finalizamos ¿Entendete? ¿Qué puedo con el sonido? Cambio de la nada De repente Hijo de la chica A su madre ¿Dónde está? El aeropuerto Vale Más adelante ¿Me sacan esta? Sí Parece ser que sí Pero parece ser que no tan bien Tengamos fe Tengamos fe Es un salto de fe Ay no mames ¿Vieron eso? A un lado A un lado BAM Sale Finalizar Ahora sí Vámonos Con OG Lock Motherfucker Acá Más Anda Ya estamos En el justo En el justo Exacto En el tiempo Exacto ¿Qué pedo? No soy así De estúpido A veces me apendejo Nomás Tantitos Cuenta madre No sé para qué hice Todo esto de madre Pero bueno Nada más por respetar Las leyes Soy un buen Ciudadano No la verdad No me voy a levantar Vamos a cantar Yo tenía De hecho Este No me No me monetizaron El segundo capítulo De De este De GTA El primero sí Segundo no No me lo quisieron monetizar Pero bueno Hijo de la Pero bueno Son cosas que suceden Son cosas que pasan Ay cabrón Uno no puede controlar eso La neta Era un policía Vámonos Vámonos en chinga Inicia la pinche misión Rápido Bájate No, no, no No vieron nada Vámonos en chinga 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 Perdón amigos Perdón Estaba contestando un message Iba a agarrar la moto de acá Eso Lo que me encantó dirigirte a 5 Y sé que es una mamada Pero lo que me mamó Es que cuando te subes y te esperas Se pone el casco Está muy chingón Son detallitos Es que Me maman wey Vamos a soltar aquí wey Vean esto No mames Cuando la quieras se agarrave wey Podrías a la vez Hablar con la DJ Wey Wey Vale Wey A apagar aquí Bueno ni es mía Me vale mal En esta no puedes Mantener y apagarla No Se queda prendida wey Encendida Vamos a ver No No Ok Vamos a ver Oh, seguro me va a saltar el copyright Estoy seguro Estoy segurísimo Ok, son los mismos botones Y con el coche Tan tan tan, espero que no me salte el copyright No me salte el copy Copy, copy, copy Chingón, chingón Ok, por favor copyright No, 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 no ataques ahorita Y fíjense que lo que me salto de copyright Del segundo capítulo 1 Fue la canción Fue una escena Y de hecho la escena después de los coches De hacer bailar a los coches Esa escena fue la que me sacó copyright Yo no sé por qué Esperemos que esta No sea así Pero bueno No importa Son cosas que pasan Por eso al segundo capítulo El A, B, X, Y, Y Y A, B Ay cabrón, perdón Me voy a cositar Me voy a cositar Ok, por favor Vale Vale Ok No manches, duro un chingo a esta madre La verdad es que ni me dan dinero Está bien, pinche la Ahí está Al ritmo de la música Ay, cabrón ¿Vieron lo que yo? ¿Vieron lo que yo? Como que se empezó a crecer un poquito Es un madrón No mames Cuidado Todo por el pinche Ugi Loc No mames Es un madre, casi, duro Casi, casi me cargo a la camioneta Me la cargo ¿Eso qué es, güey? No me acuerdo qué es ¿Qué será? Es un atentador, está por la comisaría Vale Ok Chale, que fue no poder poner música, ¿verdad? Al chino Vale, vale Métela Métela, mete la camioneta Así me matas, desgraciado, güey Pero ahorita nos quedan las misiones del OG Hasta que nos dé Nos llame, creo que César es el que nos llame Márcalo Márcalo aquí Bueno, con permiso Su madre, güey Esa cabrona la sintió más que cerca Listo Ok Listo 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 que nadie en el mundo puede hacer Yo, esa shit sucks Damn Damn, mi shit was whack Ay, what's happening, Lowe Hey Carl, what up, man Ay, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit Yeah, I did, but who, homie, who Shit, I ain't in a rap game You know, that ain't my thing But, uh, we have to think about something Man, how about if I get somebody to write something for me only they didn't know about it What? I think I just might have found a toast writer I become the reciter all-nighter, all-writer Mad Dog's rhyme book from his home in the hills Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl Come on, man I'm hot like fire, all-nighter, all-writer Hey, I'll do anything, homie I swear that, okay What the hell? Taquitos, que onda papi, como andas? Que tal anda la cosa, eh? Que tal, que tal, que anda? Como andas, mi buen, taquitos? Andamos por aquí, eh? Con mucho calor, pero andamos Vamos a ir ahorita a robar chingaderas Para el OG lock Ay, cabrón Uh, bueno Accidentes que ocurren No fue a propósito ¿Cómo andas? Si has hecho stream este, taquitos La neta no Ahora sí no he tenido tiempo de ver ¿Cómo vas con el Assassin's Creed? Cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Esta misión está bien cagada Está chida, pero está cagada Me lleva el huevo Tengo que subir Ah, por acá ¿No lo has hecho? ¿Cuándo, cuándo le das? ¿Cuándo 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 le das? Vamos a ver Que pecs Todo es su madre Pichas calles feas Como la chingada Oye, el uno más al ratón Ah, sobres Sobres Pues este Ahí te estaré viendo Me cae que sí Te lo juro Ah, uno que ya está viejito Ya casi no aguanta Ay, cabrón, ay, cabrón En la puerta, en la puerta Está en la parte detrás De la mansión Qué pinche mansión más rara, ¿no? ¿Y qué más juegas? Por cierto, mi buen taquitos La parte de Assassin's Creed Odyssey No sé la Odyssey, ¿verdad? No me equivoco Voy a dejar mi carro hasta acá Que estorbe a la chingada Ah, no, no, no es cierto Que creo que hay que salir En chinga, güey No me acuerdo Bueno Ya se vea No me acuerdo Al Odyssey Yo creo que mañana, güey Hoy haré uno Ok Pero hoy, ¿de qué harás entonces? ¿De qué vas a hacer hoy? Está chingado Está chingado Yo le estuve dando Hace un ratito A uno de terror O sea Puedes acercarte despacio Con un arma de combate Que va por el cuerpo Y hacer una baja sigilosa ¿Y ahora? Oh, no Ah, mi hijo ¿Sabes guardar cosas? Guárdame este fierro Vamos a hacerlo otra vez Pero ahora sí Le decimos la fase, chico Le doy al Fortnite Rocket Ya puedo Ah, pues si quieres A ver si luego Nos ponemos de acuerdo Nos echamos unas partiditas De Fortnite No, yo realmente Estoy muy manco Pero Divertido Sí va a estar Risas Sí va a haber Te lo juro Sí, sí Ok Ok Aquí sí soy Más sigiloso Que en el ¿Cómo se llama? En el Sniper Elite 4 Sí, sí Sí, sí Te digo No esperes que Ganemos Pero ¿Cómo se dice? Risas No van a faltar Ahora que cabrón Nadie me ha dicho La frase bien Pero bueno Qué mal pedo Ahorita no me deja Cambiar de arma Echa el cuchillote Güey Ve Madre De milagro No le saca la cabeza Sí Nos ponemos de acuerdo A ver Me dices Que días jueves Y demás Y la hora Si quieres luego Este Me pasas Este Tu face O demás No, ya valió madre ¿Por qué? Si estaba agachado Estaba agachado Güey Así es Siempre es bueno Regalar sonrisas A ver Órale 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 Sabes guardar cosas Guárdalo 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 Ya valió madre Saludos a tu compa El esposo No suena luz Ya valió madre Más Más competición La próxima vez Desbloqueado Misión fallida Primera misión Que fallamos Pero bueno Es una mamada Porque de hecho Agachado Pero bueno De la madre Dime que Este güey No escuchó No Ok Compa en Lesbos Compa en Lesbos Ay no Ay no Ay no Saluditos a Lesbos De parte Del buen Tak Oh wow ¿Me albureaste verdad? ¿Sí? ¿No? No Vale Sí Estoy hablando así Nada más Esta misión Nunca la había fallada Así En esta parte Pero bueno Después dices Apúrate Y lo peor es que No me dejes de cambiar De arte Maldita fucking ser Es una madre ¿Y tú de dónde eres Takitos? ¿De dónde Nos escribes? Hola Está la madre De ustedes Muchas fotos Güey Qué pedo Todas tienen Güey Pero aquí Si suena como Albur Si suena como Albur No mames Si suena como Albur Que Lesbos ¿No? Que Lesbos Ok No mames Otra vez Se volvió A buggearme Sí Pero la neta No es mal P2 Porque Comparo Pero sí Suena como Albur Me podré Matar así A huevo Un pinche Mire Ni se lo clavo Pero se murió Aquí Aquí atrás Pero la chida Muchos formas de muro Es que pierden Estos güeyes Nos vamos Están de la mansión Ay cabrón Guarache Ok Es Es Following También Ven Guarache Oye Qué nombres Tan chingales Se pone Qué pedo Ay No mames Sí 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 Quiero esta Te acaba de seguir Mi compa El lesbos Ah Ese es el lesbos Un saludito Mi buen lesbos Es que se suena como Albur No me hacen cabronar No es mal pedo Ay cabrón Ese güey Ya lo había matado Voy a agarrar Más munición Ay cabrón ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Güey Y estos güeyes Ya nos habían matado Qué mamadas son esas Es una falta de respeto enorme Anda fallando mi internet Pero ya volví ¿Qué onda mi buena Si ya volviste Ya nos fue acá Hijo de la madre Aquí está el loco Cámara Hola soy lesbiana ¿Eres lesbiana? Ah pues sí ¿Verdad? Te gustan las mujeres A huevo Muy inteligente De tu parte Ni siquiera a mí Se me hubiera ocurrido Estoy sincero Ni siquiera a mí Se me hubiera ocurrido No aquí está bonito Hacer como comunidades Hermanos Para eso Para eso andamos La neta Ay cabrón Ay cabrón Me voy a dar La madre Su madre Este güey Ya no sé Cómo no se mata Vámonos Madre Por eso me llaman Lesbos Sí Tiene sentido Este güey Es muy inteligente La verdad ¿Les soy sincero? Ni a mí se me hubiera ocurrido Esa mamada Uh Ah Que tu caso ¿Por qué te llaman Lesbos? Lesbos Ay cabrón Está chingón Está chingón el nombre Cabrón Ay cabrón No más Tardo un chingo En llegar Creo que se me complica Más El regresar De la misión Que la misma misión Bueno La misión ya la falló Una vez Entonces No No se sorprendan Otra vez Todo por estar viendo El chichar Ya empezaste a comprar casas La que siempre me ha gustado De los santos Es la que está en la playa La que está en la playa ¿Cuál? 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 La que está en la playa Es una que está por acá ¿No? ¿Una de esas? Sí, ¿no? O Otra playa Más bien No me acuerdo Hay un chingo De casas Que la neta Che ¿Qué te hago? Creo que la ubicación Es Santa Mónica Beach Santa Mónica Santa Mónica Beach Ah No, Santa María Beach ¿No? Santa María Ajá Es esta Aquí Pero todavía no me sale Pero vamos a juntar Vamos a seguir robando Como buenos samaritanos Tama Ah Sí, pinche madre Míralo Míralo Ya, güey Ya Tantito Aguanta Porfa No vean esto No vean esto Qué vergüenza, güey No sabes manejar Una pinche bici Así Así has de manejar En la vida real ¿Sí? Ahorita sí No Aguas culos Ya llegamos Con el OG Ok Seguimos teniendo Puras misiones De OG El sigilo también puede Emplearse Fuera de las misiones Puedes acercarte Seguramente Por atrás de la gente Y hacer una baja silenciosa También puede usarlo para Andale Gracias por dejarme leer Si eres A toda madre Muchas gracias Te mamaste Primero vamos a comer algo A la madre A ver Ya nos llamaron Ya nos llamaron Vamos a quitarnos de acá Taquitos Ahora te siguen Ahora te siguen Otros amigos Muchas gracias También a ratitas Te voy a hacer Ride La neta No sé cómo se hace Pero te voy a hacer También Mi buen Daciel Si gustas Se ir a Al chingón De Taquitos También hace stream Igual Taquitos Mi buen amigo Daciel Hace stream Aquí les digo Es apoyarse entre todos Ya saben Eso es lo chido Es lo hermoso de esto La neta Por si gustan Es apoyarnos Apoyarnos entre todos Y demás Y pasar a chido Ante todo A ver Bésame El güey que se roba Las letras de los Ándale No te voy a hacer eso La madre Está más chica Que la del Dos dólares Vamos a comprar dos Dale blow Si, si Mi hermano Por fin Ahí está Sabes que Aquí es apoyarse Y pasar la chingón Hacer amigos Y demás Si Muy cabrón Muy cabronamente Vamos con el Tempenny Pero bueno Vamos a hacer otra misión Del OG Y hacemos una del Tempenny Todavía nos da tiempo Me quito Me vuelan chiladas Ay muchas gracias Taquito tiene contactos Tiene contactos Se voy a ir de la máquina Me llevo huevo ¿Dónde se pichó allí? Ay ya no Ya no Ya no Mandar Se está muñiz ¡Suscríbete al canal! 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 Van a mamar, van a mamar, van a mamar, van a mamar, a huevo que van a mamar, está bien, lo siento, yo no les hice nada, estoy dando el testigo, que yo fui un buen ciudadano, wey, mira la viejita, me pasó por la mente aplastarla, wey, no se acuerda. Espérate hija, espérate, 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 que ya se alcanzó el buen car, tu carro, no, la madre es que es tu carro, la madre, de LoveG no se cuantas misiones nos faltan, creo que dos o una, no me acuerdo, ay cabrón, no era por acá, era por acá. O sea, los cambios de la ciudad, wey, sí, son otro pedo, wey, la neta. Vamos a ver qué dice el buen Tempenny con el super pinche mado, culero. Hey, Carl Johnson, CJ, come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So, you finally found time to drop by. Man, I've been busy, I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now, you get this straight. We own you, you're out. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better had. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. No sé quién me cae peor, wey. No sé, Ryder o es hijo de su chingada madre, wey. Ah. Tempring escondieron los monotops en un callejón del centro de los santos. Recógenlos. Va. Ah, esta misión se me acordó. Ya, ya me acordé, ya me acordé de esta misióncita. Usted no va a tardar. Quítense hijos de su chingada madre. Abranse, abranse. Literal, abranse. Aguas, aguas, aguas. La madre no se quitan estos pendejos Ah, eso es un huello, sí Ah, pero me pasé Me pasé, güey Acá Ah, se cayó, ¿no? Me voy Consigue un molotov Ve hasta la casa de la pandilla Y quemala Para arrojar un molotov Mantén presionado de RT Mientras más tiempo presionaste Tienes más dejo La podrás lanzar Cuidado Las llamas te alcanzarán Si no las arranjas Lo suficientemente lejos Va Fíjense que ahorita Viendo los gráficos De GTA O sea, están bonitos Y todo Me encantaría jugar El GTA V Pero No la campaña La neta la campaña No, el Big Smoke Ese es el peor Sí, el pinche Big Smoke O sea El Big Smoke Por lo menos Disimulaba Pero El Lo siento hijos No sé que van a empezar A mamar Entonces Ni le di bien Vamos Estoy re pendejo Ay, cabrón Aguas, 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 aguas Aguas Hay un chaleco A huevo Un poquito más abajo Un poquito más arriba Chingas a tu madre Es un policía No mames No, no, no ¿Qué hago? No sé qué hacer, güey Ni siquiera le doy De que estos pendejos Están mamando Es que no les doy Me llevan, güey ¿Por qué no tienen así como No sé Una madre y media Acá Huevo Lo mataron, güey Yo no lo maté Afortunadamente Está ¿De a poco Te va diciendo Cosas que lo delatan Como tal Yo ahorita Está con los balas Sí, de hecho sí Sí, sí Y de hecho Desde las primeras Misiones Ahorita te Ahorita te ayudo Mamacita Voy por ti Princesa hermosa Después te invito Un café Ajá Ajá Sí, la neta El pinche Vicky's Bow Se pasó de lanza ¿Por dónde? Por acá, ¿no? Mantén presionado Ajá Grita o algo Para que te escuchen No mames No me acuerdo ¿Dónde estás? Ah, estás acá Ya, ya, ya Sí, pero Vicky Vicky's Bow Es un hijo De su chingada madre Oh, Dios Estoy tan miedo Oh, Dios ¿Qué fue eso? La construcción está empezando a colapsar Tenemos que salir de aquí ¡Vamos! Dice rápido Y le Uy, no mames De milagro Este güey No se Prendió en llamarlo No, por acá no es Por acá Por acá Sí, sí, sí Ya, ya Mira Si me presionas Si estás mamando Neta No vamos a conseguir nada ¿Sale? Así que cálmate En lo que me dejas hacer la chamba Por la culpa del amor Siempre son mamadas Si puedes pasar Pásale A huevo Si puedes pasar Esta es mamada Dale, dale, dale Si es por acá Si es por acá, ¿verdad? Sí, a huevo Dale Vámonos Excelente ¿Cómo no lo besó con el pañuelo en la boca? No lo sabemos ¿Cómo eres güey, eh? Con razón ya te ibas a quemar Eres la única güey Que se quedó ahí adentro Me gusta vivir al límite ¿Verdad? 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 ¿Cómo conoces a mí? Todos en la grove conocen a ti y a tu hermano Pero yo pensaba que te salga No me salga Nunca salga, ¿verdad? Solo necesitaba salir de la mierda Dale, dale Sí, sí, sí Ya, la chingada ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Denise Denise Robinson Dime una llamada a veces Deberíamos salir o algo Tal vez Sí, me gusta eso ¿Y? Espérenlo, 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 espérenlo Espérenlo, espérenlo ¿Qué haces ese pendejo ahí? Espérenlo Denise es tu novia, manténla contenta La verdad se me va la madre Dicen que hay recompensas por eso Pero la verdad me va la madre Pero bueno amigos y amigas Hasta acabamos de dejar este capitulazo De GTA San Andrés Espero que les haya gustado Se hayan divertido Sobre todo Si es así por favor Regálame tu like Compártelo con tus amigos Y comenta ¿Qué parte del video te gustó más? La neta Pero bueno Por mi parte ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Solarty de Patos Ustedes Chajito Yo soy Solarty de Patos